Más niñez y juventud se involucran en el sano esparcimiento de los centros recreativos Girona, Campo Marte, Campos del Roosevelt y Eric Bernabé Barrondo. En el 2018 fueron atendidos 2.312.192 usuarios. Las instalaciones están limpias y sobre todo la seguridad. El Ministerio de Cultura del Porte está haciendo bien su trabajo. Ha abierto espacios para que los jóvenes tengan opciones donde ir a divertirse. Juntos avanzados. Gobierno de la República de Guatemala.